Usted es el virtual triunfador al cargo de Presidente de la República. Panamá tiene un nuevo presidente. Hoy ganó Panamá. Y la Alianza Informativa Multiplataforma Voto19 te entregó la cobertura más completa de las elecciones generales. Por ti, estuvimos al lado de los protagonistas para llevarte todas las incidencias y el calor de la contienda. Y nuestros cinco medios líderes se unieron. 35 puntos de transmisión. Cobertura informativa de las elecciones 2019. En esta transmisión de la Alianza Informativa. Para formar el mejor equipo con el mayor despliegue tecnológico. Con la última tecnología. Detalle a detalle, en tiempo real. Para que tú recibieras la información oportuna, los resultados primero y las primicias aquí, siempre con los líderes de la información. Voto19 Voto19